Preguntas y retos, parte 2 La hija de fútbol es de más retos Te reto a hacerle una broma a tus amigos De que estás desmayada y te lleven a los hospitales Te reto a bailar vals conmigo Te reto a hacerle una broma a tus amigos Y vamos a volver Pero solo un besito no más No Te reto a dibujarles Sí Preguntas ¿Por qué eres tan kawaii? No sé ¿Qué edad tiene tu hermano? ¿Te gusta Final Fantasy? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Sí! 3 segundos Reto ¿Me abrazas? ¡Claro! Sentí un poco que no me abraza Te reto hacerle un golpe y que pase a una persona ¡Ah! ¡Ja! Looky Pop se me preguntan ¿Qué haces? ¡Aquí ahí tengo mi tumba! ¿Qué te parece? ¿Estás loca? Sebastián Suárez Reto Te reto a pegarle a Tiki y romperle la tabla ¡Ya está! ¡Merde! Te reto a romper su teléfono ¡Ah! Tras a tu marco Reto Te reto a dibujar tu ex Te reto a pegarle a tu hermano ¡Sí! Si quieren la parte 3 Se lo mandan con más preguntas y respuestas ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Sí!